Tito motota La otra vez me estaba pidiendo ayuda para Ayudar a Cataleya Y no más nunca Fíjate que estaba mirando hormita y ahí andaba cayendo Pero ya aprendiste ya A la Camila le quiero enseñar A la Camila que le quiero enseñar Ya toma pues foto Ya te tomo foto Cataleya Cataleya como ha cambiado Este chica le pregunto tienen otro show Ustedes ya no Ok Porque aquí va a haber un entretiempo Si no pueden repetir el mismo Pero aquí en este otro Tal vez mejoran un poquito Lo que hicieron mal Ah ya la tenemos por ahí La pelota de voleibol No la capitana de voleibol Ah espérame Tenga por favor que voy a hacer cambio de mandato Aquí por favor ¿Por qué? Ah Ah ya la dejé ¿A dónde? En encima de una cosa negra De mosquitos En este juego si se va a ver la presencia de la Carmen Ay flojo y al revés se lo puso En el cuello le queda En el único que hay delgado En el cuello En el único cosa que hay delgado Todo lo que hacemos Vuela A ver ella futuro Ahí en cabal Ah pero si le toca el cerebro No va a poder pensar bien Entonces Ay traguera no piensa bien Dírensela 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 Ah pues yo pensé que Paul sí también Pero le pregunto ¿Podés jugar el chiste de larade? ¿Podés jugar polibol? No es que pasó Alteriormente ahí como que el árbitro no, no me le están echando la culpa el chito de la gente le dice vamos cuñado ay no, ya le voy a decir a Emery que es lento para esto para qué no sirve bueno, pero ahora venimos con lo que a mí me sorprende no sé, no sé cómo están los equipos y vos acabas de venir pues y por qué no viniste más temprano porque yo viajo en transporte público yo también a ver es gran troca que viene a ver es que han estado marrando el ganado espera, espera, me está molestando que si vengo yo se viene la lluvia que si vengo yo se va la lluvia y qué no, eso eso es parte qué pasó ay qué mala te ves ni yo me esperaba ni te va a tocar la camarada de los caballos anda esta es la camarada de la encadenada y la soltaron a vos amarrado te tenías fíjate mira gente, como le estaba viendo por eso vino tarde ajá hola, los chuches postores alemanes que no le haces cargas y estás informando como la muerte de Juan Juan, confirme Juan no, confirme ay no ahí el mexicano o sea que te querías y mirá no, esta es de las 80 no, pero mira como las 80 yo me pongo un besito por el amor ay qué lindo ay, qué lindo no, ya vemos ¿qué? ya vemos mira lo que el derecho de antigüedad le dijo no, 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 no me refiero a quien le diera ay no no, tampoco Marlon Internacional le quiero ser yo obvio mi amor cosas pequeñas ay, qué lindo no, pero no solo hay uno hay muchos Marlon confirmó algo que nosotros lo sabemos por ustedes sí ay, no ya va a dar polémica vos también a ver 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 oye, pero quiero si vas a ir a vestir de la porra una faldita no, ya le voy a mostrar una nueva correda Enseñame por favor Enseñame Yo puedo Es cierto, mezcla También mezcla, a él le gusta mezclar Ay no Bueno Carmen, ahora vos vas a ser la capitana de tu equipo ¿Cómo te sentís? Con mi labio Me hace así, me hace atrás, mira Yo me pregunto qué hago aquí No, yo también me pregunto qué hace aquí Es la colchon que me metí Ay es que vos no has visto No, no he visto los dotes de la No, fíjate más albiras Escuché la regla, te van a unir las manos aquí O van así, pero Tienes que unir las manos, siempre no Separado obviamente vayan así ¿Separado o no? Y ese fal Eso no lo entrenamos La idea de esto es que Sus manos vayan unidas Ajá Esto sería chingada O sea que si puedo hacer esto, mira Así ¿Por qué van unidas? Eso no es falte, punto contrario Qué chistoso Cocolito Sí Hacerle así es punto contrario Es para el otro equipo Ajá Esto así no vale Y así Tienes que ir unidas Tampoco Tampoco Y tampoco con el puño Es que vos por qué no has visto cómo juegan estos puños aquí Así es así es así es Pero, pero tienen que ir a unidas Como un puño Como un puño Como un puño o como Así no Con una mano así Y como es la mano correcta usted Como es la mano correcta Lo correcto es así Ajá, así he visto O así Así se agarra y se ponen los dedos Así Si Imagínate, deja un machucón Como una extremidad Con el pie Con el pie Con el pie Lo puede meter en una jugada Una vez Por persona Y sin contacto ¿Verdad? Sí En golpes Eso no lo entrenaron Chineada Es esto Miren Ajá La detuve mucho tiempo Ajá Y esto digamos que Entonces cuando yo voy a pasarla Hago esto Boleado Boleado Cuidado ahí Dele con confianza No tengo nada Eso ve Jajaja Ese es doble Ese es doble ¿Por qué no lo juntó? Ajá, porque le pegó Porque llevaba las manos separadas Y esto Paterna Está a la parte de la derecha Paterna que no es una finta Es válido Es una finta Pero Pero no si viene No si viene y la sostengo Y después le tiro A ver Si solo 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 Mi hijo No se salen Ni había sol Este Pipián Ay no Déjame Dejame Ay Pregunta Como Los dobles No sabíamos Nosotros Aquí elegimos Y él se va adecuado a la regla Que valgan los dobles Que no valgan Que valgan Dime que valga, nunca vamos a salir de los... Pues si, o no vamos a aprender. Este partido local está pitando. Nunca voy a ganar. No, nunca vamos a caer. Nunca vamos a avanzar. Es cierto, el propósito va a aprender también. Si. Imaginen que los contraten. Vamos a ver alguna otra pregunta. En los bloqueos... En los bloqueos... No puede tocar las redes. Arriba, aquí, puede hacer esto, sin tocar las redes. ¿También se puede estirar? No, eso se llama invasión. ¿Y la malla? Digamos que pega la malla y el del otro equipo viene y le pega. Cuando vayan a bloquear nosotros así, también estiran los brazos. Esa es buena pregunta. Eso, ya ven. Que si llega a pegar en la malla y el del otro equipo le pega al otro lado de la malla. Ajá, eso. Si, sigue jugando. Si, sigue jugando. Se reinicia la malla. Se reinicia la malla. Ajá. Bloquea. Saltá, saltá. Así va a bloquear. Ok. Sin tocar eso. Y sin meter la mano al otro lado. Invasión, dice. Porque eso es invasión. ¿Y si la toca? Al menos que se haga un poquito más atrás y que hágale así, pero en media vez no pase la línea. Está bien, está bien. ¿Estamos? ¿Algo otra pregunta? Le ha apagado el diablo. Este, cuando la pelota cae en la línea, ¿es fuera o es dentro? Cuenta como punto. Como punto. Si toca la línea, es fuera. Ok. Es que la línea ya es parte fuera de la línea. Es necesario que todos los jugadores... Esto va a tener una escalera. Es necesario que los jugadores roten cuando le toque el saco. ¿El libro no rota o si rota? Si quiere, sí. Si no, no. Si no, no. ¿Y saca? ¿Puede sacar también? ¿El libro puede sacar, pero no va rotando? No, es que en ese aspecto si no. Porque si no va rotando, no puede sacar. Porque van rotando los que van sacando. Está bien. ¿Estamos claros? Sí. ¿Cuántas personas? Lo que dijimos con el saque, que quién ganaba. Ajá. Vamos a tres sets de 25. ¿Cinco? Cinco. ¿Ya? 25. Ajá, el mejor de cinco. El primero que logre tres sets de 25. No te preocupes, que esto va a terminar rápido, si no sabemos jugarlo. Abajo, para abajo, para abajo. Todo para abajo. Todo para abajo. Todo para abajo. Solo para abajo. Voy a jalar esa mesa. ¿Me da permiso de jalar esa mesa? No, toque libre. ¿Me da permiso de jalar esa mesa? Sí, claro, claro. ¿Y va a poner ahí medio? No, esa mesa. ¿Una silla lo quieres? Para estar arriba. Ah, es cierto. Por eso una silla lo quieres. Es cierto. Hombre, la mesa. Es internacional. No, pa. Es que yo me consume. ¿Cómo se llama? No va a ser tres tocachinos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pitbull. 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 Es que esto hacía huevo por el sol, ¿verdad? ¡Hup! 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 Hay que ladrar, pues. Sáquenle aire a esto, pues, que nadie la... ¿Quién, quién, quién, chérez? Sí, porque es de leo descompuesto. ¿Quién tiene aguja? Aquí varios. Agujita. 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 Sí, agujita, sí. Agujita, sí. Agujita, sí. Agujita. Si pega en la malla. Y pasa. Vale todavía. Vale. Vale. Si no pasa y rebota para dentro. Y si pega en la malla y le pegan al otro lado para que caiga por ese lado. No. Ya me entendió. Es punto de ellos. Si pega en la malla. La pelota. Y regresa para acá. Déjamelo ahorita. Pega. Y el del otro lado le pega, pero le pega al lado de la malla. Así como ella, ve. Así. Y pega. No cuenta. Está haciendo tacto con la malla. Para salvarla todo el tiempo, para aventarse, por ejemplo. ¿Con dos? ¿Con una? ¿Con una si se puede? ¿Con el pie? Ah, va. ¡Ah! No sabía eso. Muy última distancia que no se puede. Muy última distancia. El pie. No le van a tirar la pelota y usted... Como que está técniciando. Como que está técniciando. Acabando. Ahí. Ahí. Ah, sí. Ya la pelota va por allá, por donde está él. Y ya. Ah, pero entonces... Aunque se me abre el vientre... Pero si se puede. Ah, ok. Se me abre el vientre, va a hacer la vulva. ¿Qué ando? ¿Qué ando la vulva? Pero ya está. No, lo hagan. Y ya está.